Ver ustedes ya en pantalla, tenemos el corte del día de ayer, sábado 16 de abril, en donde, 17 de abril, perdón, en donde se llevó a aplicar 214.223 dosis de vacuna. Ayer hacíamos notar que la semana que cerró el día de ayer es la semana en la cual se había logrado días consecutivos con las mayores cantidades de dosis aplicadas por día, cuatro días consecutivos de más de medio millón de dosis aplicadas. Y por esta misma razón es que la semana que acaba de terminar o que terminó el día de ayer, pues prácticamente es la semana en la que más vacunas se han colocado, siendo estas solamente un poco menos de tres millones de dosis aplicadas en una sola semana. Esto refleja, obviamente, el esfuerzo que se está llevando a cabo por toda la estrategia Correcaminos, el esfuerzo que están haciendo también las entidades federativas, que tienen a su cargo la coordinación para la logística local, las diferentes dependencias federales, incluidas las Fuerzas Armadas, que contribuyen con la distribución puntual y eficiente de las dosis que van llegando a la Ciudad de México, principalmente en su gran mayoría. Y, pues bueno, esto ha permitido que la Estrategia Nacional de Vacunación tenga estos avances importantes en últimos días. Y, como sabemos, las vacunas continuarán llegando y, por lo tanto, esperamos mantener un ritmo de distribución y aplicación de vacunas que nos permita estar repitiendo esta semana, sobre todo ahora que llegarán en próximas semanas nuevos y mayores embarques y en donde, obviamente, también se requiere continuar avanzando con las segundas dosis de aquellos que han recibido ya la primera. Si vemos la siguiente diapositiva, actualizamos entonces con estas más de 214 mil dosis del día de ayer, pues bueno, actualizamos el total también acumulado para el nivel nacional. Ya son más de 14 millones 240 mil dosis que se han aplicado hasta el momento y, pues bueno, podemos ver en la línea cómo continúa subiendo en una diagonal ascendente y esperamos, obviamente, que se mantenga en ese ritmo, que se mantenga en esa velocidad, lo cual será señal de que continuamos con una muy buena cobertura. Si vemos la siguiente diapositiva, repasamos y actualizamos también los grupos en donde se han estado aplicando ya las vacunas. El primero de ellos, los trabajadores de la salud, para el día de hoy actualiza 936 mil 594 y de este grupo ya el 84 por ciento con esquemas completos, es decir, con dos dosis colocadas, por lo cual estamos esperando ya la protección para efectos de si se contagian del virus SARS-CoV-2, no desarrollen signos y síntomas, sobre todo graves y sobre todo aquellos que pueden llevar a una hospitalización. En el caso del personal educativo, los trabajadores de la educación 22 mil 934, es una cifra que no ha cambiado, recordando que esta fue una cifra que representa al inicio de esta estrategia en su momento en el estado de Campeche. Aquí también el 77 por ciento de los trabajadores de la educación ya tienen esquemas completos. Esto va a continuar en su momento incrementando en la medida de que se aplique la segunda dosis y obviamente vamos a ver también cómo se incrementa esta semana que va iniciando el día de hoy, porque en esta semana tenemos otras cinco entidades que empezarán con la aplicación de vacuna a los trabajadores de la salud. Y finalmente el grupo de personas adultas mayores de 60 años y más, que ha sido el principal objetivo de las últimas semanas y últimos dos meses prácticamente, en donde al día de hoy se tienen 10 mil 200, 10 millones 237 mil 442 personas adultas mayores de 60 años y más vacunadas ya con al menos una dosis. El 30 por ciento de estas tienen ya esquemas completos, es decir, también estamos esperando la protección que resulta precisamente de la vacunación ya del esquema completo.